gente qué tal bienvenidos a la primera edición tal vez de mebeleros podcast pero versión wrestling versión wb versión lucha libre versión cachazcán los saludos a rodrigo cáceres de nuevo como siempre acompañándome de pradito y richie y está en esta edición no vamos a enfocar a analizar a recordar lo que pasó este último domingo que se dio la royal rumble el inicio a el camino a resumenia 37 que va a ser en el estadio raymond james en tampa que iba a ser el originario del año pasado pero por kobe todo se paró seguimos en kobe pero ahora están viendo la manera de que entre gente un poquito y todo entonces vamos a ver vamos a ver qué ha pasado su último domingo quienes ganaron y qué peleas que al parecer se van a dar en este evento que es súper entretenido para nosotros y esperemos que para la gente que está viendo obviamente también pradito richie cómo estás richie cuéntame qué te pareció el evento en general pradito casi cómo están amigos sí 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 el domingo fue la red rambo el primer evento en lo que es el camino a resumenia que son tres eventos más o menos enero febrero y marzo hasta hasta resumenia en donde se van se van desarrollando las historias que culminan con con una pelea en resumenia no y este domingo tuvimos la red rambol el evento estuvo decente he visto peores eventos no me encantó pero fue un buen evento y es una buena forma de empezar el año no para mí el el highlight de todo el evento fue la pelea de owens con kevin owens con roman reigns por el título universal sí sí tuvo su ultra botch en este spot en el que viene por heman con la llave para soltar de las esposas a a roman como que no pudieron abrir las esposas se demoró el árbitro interrumpió la cuenta no nunca dieron explicaciones de eso 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 para mí lo más importante de la rueda rambo el para mí el ganador de la de hombres si es una sorpresa esperaba que gané alguien que es hasta ahora no la había ganado la de mujeres estaba entre esa y alexa bliss pero bueno estuvo estuvo entretenido en la final entre si no me equivoco fue con ria ripley fue falsos falsos derribos en verdad counters muy bien coreografía bien timeada bacán me gustó radito cuéntame también qué te pareció el evento y cuál fue tu lucha favorita ahora que richi mencionó la suya hola muchachos cómo están saludo a todos vale recalcar que esto es un una prueba si les gusta lo vamos a seguir haciendo nos tienen que decir obviamente comenten si quieren que hagamos de repente el resumen de la semana de murray en smackdown o solamente de los eventos se puede ver son cosas que ustedes nos tienen que decir quienes nos escuchan bueno en cuanto al evento sí creo que del evento estuvo bueno no me pareció excelente pero creo que estuvo interesante por la pelea que más me gustó creo que fue la de consigo con richie la de román con kevin owens fue muy buena lucha se sacaron la mierda y básicamente eso es lo que uno espera en un last man standing creo que si hubiese sido de otra forma la gente estaría haciendo mucho más ruido por el botch de de paul heyman pero creo que la lucha cumplió cumplió mucho y por eso la gente como que bueno ya pues el botch que se va a hacer en cuanto a la royal ramble creo que al final le cagó el cerebro a más de uno con edge saliendo victorioso de hecho yo pensé que el ganador iba a ser strowman y en cuanto a la royal ramble de mujeres fue interesante el final creo el final me gustó bastante y creo que si hubiese sido ria ripley hubiese sido una sorpresa porque si no estoy mal ahí es de nexty y bianca veler bueno yo también creía que podría ser entre ella o alexa no por claro alexa poseída por de fin pero como no dejaron que se transforme creo que era más que claro para más de uno que bianca veler iba a hacer la ganadora vayamos lucha por lucha arranquemos con el brillo el brillo fue una sola pelea que fue la lucha entre asca y charlotte contra naya jacks y shana bezler por los campeonatos este femeninos en parejas en el cual hubo cambio de títulos y vimos nuevamente con la de charlotte con la hicieron y su viejo que ahora le regala sus sus batas a cualquier chica a pesar de que está casado pero no le importa porque es rick flair dame impresiones cortitas sobre la pelea sé que es pre show sé que en guau sé que tres de las cuatro luchadoras están concentradas porque iban a participar en la royal rambol femenina más adelante pero impresiones sobre esa sobre esa pelea fue fue una pelea de santona santona es todavía la división de mujeres tiene muy buenas luchadoras sí pero no es no es el caso con con maya jacks creo yo es para mí es resulta difícil difícil de ver es muy torpe para luchar soy bastante hater de sus peleas pero está compartiendo el ring con dos de las creo que son las mejores de su época y y charlotte en referencia a charlotte y a asca creo que charlotte es la mejor luchadora la mejor luchadora de todos los tiempos no he visto a alguien con su capacidad atlética ni con su capacidad digamos la artística para para contar una historia en el ring y y hacer las cosas que hace es es siempre para mí es es chévere ver sus peleas no entiendo mucho en qué momento si empezó este feudo entre ella y lazy evans que ya viene varias semanas costándole costándole luchas con la ayuda de su viejo de rick flair pero no me quejo me parece que es una buena forma de mantenerla alejada del del título por ahora y y ya luego volver a lo suyo no porque creo que charlotte brilla más cuando está peleando por por algo por ya sea por el título de ro de smackdown o de nxt como el año pasado creo que ahí es donde donde más brilla ese personaje acuerdas richie y esto y esto hemos visto digamos sin fines en redes sociales y todas estas cosas si se mencionaba oye quién va a reemplazar a john cena cuando se vaya al cine y empieza a hacer películas y ya no pueda hacer este digamos lo que solía ser que era estar en el mini event casi siempre por 15 años más o menos y que todo el mundo pensaba que era de roman reigns o iba a ser jim mcintyre no para mí la john cena actualidad de charlotte en el sentido de que tiene que estar y que necesita estar en el foco de del escenario pero a ver atléticamente charlotte es mucho mejor que john cena ojo y si coincido por lo menos en atleta femenina en wrestling creo que es de las mejores que he visto en cuanto a tema atlético en personaje de ahí metes a becky lynch metes a lexa metes a a sasha tal vez pero a beth fenix tal vez no pero pero si fue una pelea regular cumplió cumplió con con lo que se proponería no que era continuar con el feudo charlotte leis y evans y quitarle los títulos de paso a asca y charlotte que pucha para esto hasta no sé cuándo fue la última vez que defendió el título de ro parece asca por qué no defendió el título asca peleó con alexa blitz por el título si no me equivoco fue ya hace dos semanas o una semana y la semana pasada y pasó lo de lo de randy orton pero pero antes de eso no había había pasado un montón de tiempo entonces no le están dando tanto poco o bueno no está teniendo tantas defensas si es que ese es el problema cuando le juntas el título de parejas al campeón de la empresa no como que quiero entender quiero entender que como había royal rumble de mujeres y obviamente el roster de mujeres no es tan amplio como el de hombres no podían darse el lujo de quitar una chica para enfrente a asca este y quitarla de la royal rumble podrían haberlo hecho obviamente y traían una leyenda o subían una chica de nxt igual metieron varias varias tías a la royal rumble de mujeres a sí y considerando eso no que ya vamos a entrar en eso pero había posibilidad simplemente se decidió que no creo que están cuidando bastante asca en el sentido para para que en wrestlemania tenga una pelea digamos estelar no que ahora no me queda claro con quién podría ser el show principal arrancó con la pelea de por el campeonato de la wb que fue joe mckentire versus goldberg o como richie le quiere decir con mucho cariño oldberg y fue una pelea bastante rápida como solemos presenciar cuando goldberg aparece menos de cinco minutos pero sorprendentemente se cortó la racha la nueva racha de goldberg que es regresar y quitarle títulos a la gente porque joe mckentire ganó con una claymore conceptos ideas que te pareció la mecha para mí para esto decirles que me pareció justo en el sentido de que no le puedes pedir más al man no le puedes pedir más a golberg no hermano o sea ya te das cuenta en peleas como la que tuvo contra el undertaker o otras con de fin que el tío ya no jala pero creo que no tiene menisco no tiene rodillas ya que estás pidiendo que haga un jackhammer donde pota tiene que cargar gente de un metro noventa con cien kilos o sea es una locura entonces creo que el tiempo fue adecuado tenía que terminar así aunque yo como bien dices he visto demasiadas veces en donde goldberg termina enterrando al que tiene el título y entonces rápidamente viene a mi memoria si no estoy mal hace un par de años este en arabia de fin era el campeón y goldberg le metió una enterrada brava en dos minutos y cagó el personaje mandó al subsuelo entonces esas son decisiones que entiendo por qué las hacen porque claramente hay dinero de por medio arabia paga un huevo entonces yo inclusive recuerdo que vendían los eventos de arabia como más importantes que wrestlemania o sea es el evento más importante de la historia cosas así o sea hermano tienes wrestlemania tienes no sé summer slam royal ramble pero lo vendían más importante y claro de una vez me puse a escuchar a un youtuber que decía que el problema que había era que en arabia no conocían demasiado el roster actual de la wwe muchos se quedaron con los antiguos y lo que querían ver eran a los antiguos entonces por eso a veces te ponían peleas tipo undertaker y kane contra triple h y show michael y show michael ya está calvo undertaker ya no está kane es alcalde triple h está en otra cosa no pero tienen que pelear ellos entonces esa pelea fue es puta un tren descarrilados horror si horrible si si no estoy mal en el documental del undertaker el undertaker el undertaker cuenta y dice que él le dio vergüenza ajena la la lucha pero le pareció una mierda hasta él le pareció una mierda salieron todos lesionados la pelea fue malaza olvídate entonces creo que por primera vez se tomó una decisión acertada en cuanto a drew porque creo que esto le da un no sé si un push pero lo reafirma como el campeón de la marca no y lo establece como tal y creo que el resultado fue adecuado creo que también el tiempo fue adecuado porque como te digo el tío golberg pedirle que pelee más de cinco minutos creo que es una odisea sí y más allá de eso que si es cierto y coincido con el tema físico de golberg él tampoco se ha caracterizado nunca inclusive wcw en tener peleas largas o sea siempre ha sido llegar spear jackhammer chao y ganas casi siempre ha sido esa esa dinámica con él no ritchie ahora que qué opinión sobre la mecha y y bueno y para tal caso ya que vamos a hablar después de la rueda ramble y eso tiene que ver con drew que esperas ver de golberg de aquí en adelante porque se espera por lo anunciado para que haya más gente interesada en ver resumenia golberg asumimos tendrá alguna participación como lo ve si es que va a entrar en un en algún escenario fue una pelea dentro de lo esperado dentro de lo esquiva claymore y se acabó esa sí fue la secuencia final pero hubieron sus 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 near counts sus cuentas de dos ya que que el que el man puede hacer un un jackhammer ya es suficiente no o sea es ya lo que se le puede pedir no no lo bocheó casi lo bochea pero pudo hacer el jackhammer ya cumplió 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 con lo que se esperaba ver de él gracias a dios ganó drew no hicieron el cambio de título y nada yo yo creo que si van a mantener a a golberg cerca va a tener que ser o por los títulos o con alguien que o sea que sea realmente algo impactante de ver como es que lo pongan a pelear con stroman con biggie con alguien que físicamente pueda pueda ser un una amenaza para para él pero que si no tenerlo por por tenerlo no es tampoco creo por ejemplo mira una mecha una mecha que me acuerdo una pelea que me acuerdo de golberg de las últimas que me pareció que que estuvo bien ejecutada pero porque tenía un compañero adecuado fue contra doff zickler porque zickler vendió muy bien su lanza además en la pelea inició muy bien porque empezó con un ataque sorpresa con un super kick de la nada este y de ahí ya empezó todo el show de golberg de lanza lanza y jackhammer de ahí regresó entonces creo que tienes que vincularlo con alguien que sepa cómo manejarlo o sea si lo metes con un gigante te corre ese riesgo de que no puede hacer una jackhammer este y yo creo que por ejemplo es el el extremo de lo que puede llegar a ser o sea una persona más grande un kit lee un strongman una persona así creo que le complicaría la vida este pero nada si la pelea súper física arrancó inclusive antes de que sonara la campana rompieron la barrera de seguridad afuera del ring este empezaron a mecharse alrededor al parecer estaba como que muy golpeado pero al final logró darle vuelta no quizás podrían ponerlo con con styles que yo me imaginaba que styles podría ser el ganador de la rueda del rambol y ir y trabajar el road to wrestlemania armando esa mecha no ahora que pareciera que ya no va a estar en la escena titular él puede ser una opción para que golberg se luzca y y en caso ganar ese feudo pues catapultar styles ya al al nivel que que creo que si lo que si es una de las estrellas más grandes del de la compañía ahorita pese a no ser alguien que sale o sea formado en en dobi dobi no pero podría podría ser la forma de de catapultarlo a a ese estatus quizás si la otra es que hagan una pelea cinemática también aunque claro las las peleas cinemáticas tampoco hay que como que excederse o sea por ejemplo el año pasado en resumenia hicieron dos una por noche y sabemos que este año también va a haber dos noches de resumenia sí entonces sabemos por story time que lo más probable por lo que está pasando y bueno ya nos estamos adelantando un poquito pero por lo que está pasando todo encamina que randy orton va a pelear con de fin y es muy probable que sea una cinematografía algo cinemático sí entonces golberg podría ser una alternativa a eso no pero veremos más adelante si es que se da a ver la siguiente mecha que se dio en la noche lo que decidió a gol verde june mcintyre fue sasha banks contra carmela que a ver fue una buena meta creo que me pareció una buena pelea dinámica este como que como se dice back and forth pero creo que no había duda que sasha iba a ganar o sea sasha para mí va a ser digamos la campeona hasta resumenia y en el magdum está bastante establecido los campeones son por ahora intocables por lo veo así tanto ella como román sí sí de acuerdo de acuerdo totalmente carmela es está llenando el spot hasta que aparezca el el number one contender no que probablemente sea bien cabellera ahora que ganó pero si la lucha estuvo estuvo entretenida hicieron cada uno hizo sus movimientos todos el super kick las las llaves las sumisiones hubo un bochito un boch ahí medio pendejo que y el tope suicida es la segunda cuerda un mal aterrizaje de carmela que se fue de cara que si se fue de cara se fue de cara pero lograron sacarlo adelante no lo importante era que dar una buena apariencia porque después ella iba a participar de de la real rumble entonces eso creo que la mecha estuvo bien pasó lo que esperábamos que pase que era que que gane sasha y nada seguir para para adelante creo que ya ese es el fin de ese feo de entre ellas entre ellas dos ahora este bueno está el factor de como lo llamó pradito el osuna americano o el offset sin sin plata este reginal el reginal y este que estaba ahí este como manager de de sasha de perdón de carmela pero bueno no 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 jugó un gran papel porque como decíamos no era difícil que carmela a estas alturas le quita el título a sasha después de que después de que por fin se ha consolidado con un reinado decente no yo creo que carmela no es tan gran luchadora pero creo que el personaje que tiene la ha impulsado un poquito porque yo recuerdo carmela esa carmela tipo john cena que paraba corriendo con art truth corriéndose de la gente con el título 24 7 que la verdad no me transmití una mierda y después con este gimmick que le han dado creo que está un poquito mejor la flaca sabe vender bien su personaje ahora en cuanto a lucha creo que no es tan buena creo que hizo su mejor esfuerzo el domingo ahora sasha es mucho más completa y eso te das cuenta en una no ahora sasha creo que mejora mucho a quien quien pelea con ella creo que un claro ejemplo es bailey porque bailey a veces tiene unas luchas horrendas horribles que no son fumables en lo absoluto y cuando pelea con sasha da un buen espectáculo entonces te da a entender que sasha te mejora de cierta manera no claro también tienes que poner a tu parte pero creo que en ese sentido la pelea estuvo bien era esperable que sasha sea la ganadora y ahí quedó bien por el resultado pero sí creo que esa es una de las generales del ring como se suele como se suele llamar los green generals este en la actualidad y y lo hace súper bien no ahora pasemos a la primera royal ramble la royal ramble la arranca con bailey y con el retorno de naomi que hace tiempo no la veíamos tercera entra bien cabeller que al final veremos que va a la distancia porque al final es la ganadora este entonces impresiones richie que que te dejó la royal ramble femenina yo sentí que al inicio como que había un poco de boch o sea como que no estaban manejando bien los tiempos que había ciertas partes en las que se calmaba como que el ritmo de la pelea no era tan entretenido pero mientras fueron apareciendo más luchadoras mientras fue llenando el ring creo que hubo una mejora sustanción de la mecha sí sí de acuerdo comentábamos de hecho mientras lo veíamos que faltaba esa figura que está siempre o que al menos en los últimos años siempre estado que es la del la persona que domina la la royal ramble y luego tienes al david que se enfrente a este goliad que está sacando a todos y tienes una buena historia no para para la pelea en en esta royal ramble de mujeres esperaba que eso pase con el ingreso de bianca veler que ella domine la gran mayoría de la pelea hasta que aparezca alexa hasta que aparezca naya jacks la misma china baser charlotte pero no no pasó eso no pasó que que haya dominado claramente la pelea y eso eso obligó a que el ring se llene que no estén tan coordinadas pero dentro de todo estuvo fue una buena pelea rescato por rescato mucho el el segmento final entre ripley y y bianca sobre todo porque son entre comillas dos novatas no 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 son las dos son la cara del de la empresa en cara al contrario son las personas que están en camino a hacerlo tanto bianca ahorita en smackdown como ria rippling en nxt y si deciden subirla al al main roster me imagino que también va a estar entre el entre el top del de la división con respecto a los a los retornos sorpresas es 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 un roster limitado no como decía como decía prado las leyendas que participaron no son de la misma magnitud pues que que trish straddles que lita que la misma bet phoenix pero cumplieron cumplieron con la dosis de de nostalgia esperada y y eso me pareció una buena una buena red ramble femenina pero me quedo igual si la comparo con la del año pasado me gustó más la del año pasado a ver veamos unos ratitos no más gente bianca veler no solamente fue la ganadora sino claramente fue la persona que estuvo más tiempo en el ritmo estuvo 56 minutos con 52 segundos y eliminó a cuatro personas ahora la lo que me gustó y creo y es un patrón constante en las royal rambles en general es que puchean a alguien o a un par de personas bastante pero que terminan no ganando que son las que eliminan bastantes personas por ejemplo el año pasado pasó por la con la misma bianca en la mitad en la primera mitad del royal rambles femenino y también pasó con shana basler que entró 30 en el año pasado y votó también a ocho personas este año la que se vio beneficiada con ese spot fue via ripley que justamente terminó en el final two no que cerró la lucha con con bianca veler pero hay que decir que creo para empezar era una de las favoritas la candidata de richie y mía era alexa porque no entendíamos si se convertía alexa que era lo que a parecer iba a pasar hasta que la eliminara ria no entendíamos cómo la podían eliminar pero al final no pasó porque eliminaron ria ripley la eliminó justo antes de que se termine de convertir entonces este entonces si pudo continuar la pelea y que gane bianca no pero bueno eso no como decías vimos un par de regresos de leyendas medianas quizá el nombre más grande es mickey james y el nombre el segundo nombre más grande que no habíamos visto hace mucho tiempo era victoria de ahí vimos dos personas que digamos son un poco más estilo comedia no que son gillian hall que se dedica a cantar y que hizo este esta pareja con con billy k billy angeli y también el otro gimmick cómico fue de alicia fox que terminó quitándole el título 24-7 a arthur en plena royal rumble el caballo del pueblo el caballo del pueblo al final cuando lo eliminaron fue a perseguirlo para para conseguir el título nuevamente que fue divertido de ahí vimos a ember moon y a dakota kai y a santana garret que es así no la tenía santana garret esa no 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 la tenía referenciada como se como dicen los futboleros entonces creo que fue una buena fue una buena mecha fue una fue una pelea entretenida como te digo fue evolucionando y sí creo que cuando llegó el final three que fue ria bianca y charlotte ahí es cuando la mecha se puso buena y claro fue fue muy entretenido yo pensé que charlotte iba a estar en las en las últimas dos y si la eliminaban como última fácil podría tener una mejor reacción ante la gente pero si ganaba bianca sin importar a quien eliminara creo que creo que era positivo ahora pasemos a la última pelea digamos regular y de ahí ya vendría la royal rumble masculina que fue roman reigns contra kevin owens que como ustedes dos han dicho y coincido ahí creo que fue la mejor mecha de la noche ahí rozando con la con la royal rumble masculina creo yo impresiones pradito fue una lucha bien física llena de llena de como spots con las escaleras con el carrito caddy con las esposas y con las esposas y con las esposas creo que fue una pelea bastante completa en ese sentido de por eso creo que le gana de lejos al resto de peleas me pareció bastante entretenida de hecho yo no tengo fox para verlo richie me prestó su cuenta lo agradezco porque si no no hubiese podido ver un carajo y la tenía en mi laptop y yo estaba haciendo otra cosa mi hermano estaba jugando fifa y justo cuando empezó la pelea de de roman con kevin owens mi hermano dejó de jugar y la conectó a la tele o sea así interesante estaba si bien casi hubo un botch ahí con paul heyman y las esposas que no habrían pero creo que kevin owens es un ha sido un buen rival hasta ahora y han armado bien ese feudo no sé si él sea el quien el contendiente en todo caso para wrestlemania del título de roman pero creo que por ahora van encaminando bien una rivalidad que quizá termine en el próximo evento no lo sé no si hasta yo te diría que probablemente acabe ahora porque a ver hasta wrestlemania hay dos eventos que es fast lane y elimination chamber si son justos porque el storyline con roman rens es que él negocia los contratos de manera distinta que él busca la manera de sacar provecho entonces fácil fácil él no me echa en una elimination chamber y drew mc entire si pero en ese caso dado imaginando que si llega a luchar en una elimination chamber kevin owens de todas maneras va a estar insertado ahí en uno en uno de los spots pero habría que ver habría que ver yo dudo que sea el rival el rival de roman rens para wrestlemania porque no sé si van a alargar una historia de que va desde diciembre richi impresiones comentarios complementar a lo lo que decías de hecho es como continúas una last man standing match el tema está en que ellos ya han tenido una lucha dentro de jaula que ganó roman ya no hay mucha mucha carne de donde agarrarse en ese en ese feudo si como bien lo decía al inicio del del programa muchos spots muy buenos el el spot del del atropello con el carrito de golf es brutal es brutal el ángulo que que escogen es lo hace ver más más violento incluso tú pensarías que ya no se para después de eso ¿no? pero luego viene otro spot que incluso es mejor que él sube la la cargadora y se tira hace un sentón bombazo desde arriba y tú después a un tipo como Kevin Owens que a simple vista no es una persona atlética nosotros tenemos más pinta de atlético que él sí tal cual y verlo hacer las cosas que hace siempre es bastante satisfactorio creo y y eso fue una buena lucha casi casi se va a la mierda menos mal lograron abrir las las esposas más vale tarde que nunca ¿no? sí inclusive inclusive te diría que el spot de las esposas es bueno es entretenido el tema es que no salió mal la forma en la que querían salvar a Roman pero sí la manera de ejecutarla de la la creatividad para el escenario en el que posiblemente Kevin podría ganar es buena es bien pensada es bueno fue una revancha de lo que les pasó a Kevin en la lucha de jaula donde lo posaron a él así es sí tal cual entonces creo que creo que tiene mucho sentido creo que estuvo muy bien pensada sorprende que no haya participado en ningún momento Jey Uso Jey Uso sorprende en esa manera y que bueno ni siquiera participó en la Royal Rumble pero creo que era un tema de elección entonces eso creo que ha sido una muy buena pelea y si la lógica nos acompaña creo que creo que debería ser el cierre de ese feudo pero ya veremos ya veremos de hecho de hecho siempre que siempre que el campeón está en un riesgo real de perder su título como es con este spot de las esposas es cuando cuando brilla más brilla más la pelea la historia el feudo y se logró se logró algo chévere con con Kevin Owens sí a pesar del a pesar del botch en el spot creo que todo lo bueno que hizo en el feudo en general y sobre todo en esta lucha sopesan ese pequeño error en verdad o sea pudo ser peor así que por ese lado no afecta el nivel de la pelea para mí ahora pasemos al main event que es la Royal Rumble masculina muchachos y que hubo un primer error arrancamos con error o bueno con cambios imprevistos el sábado anunciaron en backstage que era un show de WWE que el número uno en entrar a la Royal Rumble iba a ser Randy Orton y el segundo iba a ser él y antes inclusive antes de eso habían dicho que iban a anunciar el número 30 pero al final lo cambiaron y anunciaron el número 30 femenino que al final fue Natalia pero al inicio de la pelea vemos que el que entra primero es Edge hubo un cambio pero para tal caso ese cambio fue positivo para el storyline arranca Edge entra Orton Edge va con todo lo busca lo pelea porque a ver desde la lesión que tuvo en junio después de the greatest wrestling match ever que fue muy bueno fue muy bueno no sé si el mejor de la historia pero fue bueno fue una buena pelea y fue toda la vaina así el estilo clásico fue entretenido después de eso fue la primera vez que se enfrentaban y Edge había estado visionado todo ese tiempo entonces va de frente a él van entrando va entrando más gente va entrando Sammy por ejemplo que viene con storyline del conspirativo si se quiere ver así Fidel Castro dilo Fidel Castro Luisito comunica ahora está Fidel Castro está rojo votaría por Verónica de ahí entra gente como Mustafa Jeff Hardy entra Shinsuke entra Doff y llega un punto en un spot en el que se van afuera y parece que Randy Orton se lesiona y se va de la mecha o sea desaparece del escenario y ahí siguen avanzando ¿no? principales apariciones vimos el regreso de Carlito después de pucha no me acuerdo 10 años como 10 años aparentemente 10 años el regreso más importante creo que es el de Christian que fue como quedado de alta para que vuelva a pelear porque él tampoco peleaba desde hace 7 o 6 años temas pareció Edge en el que estaba digamos bloqueado médicamente para poder pelear pero él era un tema de conmociones cerebrales parecido a lo que tenía Daniel Bryan de ahí vimos a Kane con su pancita chelera y vimos al Hurricane Helms The Hurricane The Hurricane Stay in the Bank y eso fueron digamos las sorpresas en cuanto a leyendas y creo que el regreso más importante del roster actual fue el de Seth Rollins que regresó después de después de bastantes meses desde noviembre porque dio a luz pues este su hija con Becky Lynch impresiones este Pradito a mí me gustó bastante la pelea sigo insistiendo que la del año pasado fue mucho mejor pero mucho mucho mejor porque creo que fue una de las mejores de la historia del año pasado sin embargo creo que esta sí sí fue bastante buena a mí me gustó creo que el final le cagó el cerebro a más de uno porque no esperaba que Edge termine como ganador de hecho como dije al inicio del podcast pensé que iba a ganar Brown pero creo que ese esos cuatro finales donde Brown elimina a Seth y de ahí quedan los tres es una cosa cuando una cosa chévere sobre todo la parte final cuando Edge saca a ¿quién quedó al final? A Seth quedó Seth con Edge sí quedaron cuatro Christian Edge Braun Strowman y Seth Rollins Edge intenta sacar a Braun Strowman tienes razón intenta sacar a Braun Strowman Christian lo quiere ayudar y Seth Rollins aprovecha y elimina a Christian y a Braun Strowman la cosa es que cuando lo sacan a Seth y escucho o sea ese fue el detalle que llamó mi atención Edge lo saca a Seth y no suena la campana entonces fue como ¿qué fue? acá hay algo raro y dije a Randy Orton y efectivamente Edge voltea y Randy Orton está ahí entonces creo que fue una una buena Ra del Rumble tuvo sus cositas creo que le dieron tiempo a algunos creo que Damian Priest de NXT tuvo una buena participación un buen debut un buen debut creo que me sorprendió bastante el regreso Carlitos no lo esperaba me hizo regresar como cuando tenía 15, 16 y bueno fue entretenido la verdad no hay gente que no sé qué carajo así de ahí pero supongo que es para rellenar como por ejemplo Otis o King Corbin no sé son personajes que mano mano la sorpresa de la noche la figura de la noche fue Bad Bunny ah bueno verdad se lanzó encima de Missy John Morrison sí que bueno el muchacho tuvo su momentum él quería él quería debe haber sido parte del negocio cumplió su sueño yo canto pero deja que me tire de la tercera cuerda que fue un casi botch porque se resbaló en la en la tercera cuerda casi casi se desnuca bueno felizmente Missy y Morrison yo imagino que lo deben haber calculado cuando vieron el resbalón dieron como dos pasitos para adelante para achaparlo no sé sacaba la mierda sí 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 pero bueno fue mejor por ejemplo vi un frog splash de Snoop Dogg en AEW hace como un mes más o menos y fue terrible fue pendejísimo pero el de el de Bad Bunny fue mejor hecho a pesar de que se resbaló un poquito pero bueno Richie como decías fue una sorpresa o sea yo no tenía Edge como ganador la verdad sobre todo por las perspectivas de quien podía enfrentar en WrestleMania entonces pero fue una sorpresa que me satisface sobre todo chévere por el hecho de que es el primero en un montón de años en justamente empezar la Rueda Rumble y ir todo el camino desde el arranque por eso decía que creo que el cambio a última hora de que él empiece sabiendo que él va a ganar creo que es una mejor decisión a que haya a que haya arrancado desde el número dos ¿no? Cuenta una mejor historia Sí Sí, sí de acuerdo de acuerdo con eso por más que le duela a mucha gente que que quiere ver triunfar a los a los nuevos talentos y los viejos que quitan el spot y tal puta ya no lo que quieran pero lo de Edge puta es para valorar en verdad en términos de historia incluso el mismo Edge ponía en su twitter durante la semana mi regreso para esta Rueda del Rumble lo estoy haciendo público desde ahorita porque no sirve de nada que sea sorpresa más bien lo que yo quiero hacer ahora es recuperar lo que nunca perdí y y lo que él había pasado con él para los para los que no se acuerdan o los que no saben Edge se tuvo que retirar siendo campeón por por un tema de lesiones con con su cuello que ponían en riesgo su vida ¿no? si seguía trabajando como como un luchador a tiempo completo y se se llega a curar vuelve se vuelve a lesionar y es como que la historia de o sea es la historia del pata que nunca nunca se rindió ¿no? hasta que logró perseverancia hasta hasta el punto máximo y sí sí y y además es una es una superestrella ya hecha no hay no hay pierde creo por ese lado tienes tienes un un main event un main event de Resumina ya hecho con con Edge así que es sí es es acertado es sorpresivo pero no me quejo no me quejo para nada del resultado del Royal Rumble no además además por ejemplo solamente para comentar el otro candidato que yo tenía era Daniel Bryan y Daniel Bryan no es que sea un joven talento justamente el storyline que están haciendo en SmackDown es que él quería ganar la Royal Rumble porque probablemente sea el cierre de su carrera como luchador a tiempo completo entonces estás hablando de un pata que se está retirando casi es como no sé pues un futbolista que quiere salir campeón en su último año no se trata de que hayas la joven promesa entonces y es el star power como se dice que viene con Edge o sea alguna leyenda un pata que ha estado por generaciones solamente pensar que él ha participado en Royal Rumble de los noventas de acuerdo totalmente con eso y bueno las leyendas dentro de dentro de lo normal la mayor sorpresa sí fue la de Carlito aunque se esperaba que Carlito aparezca en el en el row de leyendas que fue hace un par de semanas y no y no apareció ahí pero bacán se le vio bien con buen físico el mejor físico de su vida con mejor físico te diría sí sí muy buen físico se nota que él no pasó por por el testeo ¿no? no pasó por el testeo si me dijeron oh este hay chamba para este día él tiene lavaje de cooking sí 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 está ahí bien bien infladito ha ido ha ido al mismo doctor que Jinder Mahal el mismo el mismo el mismo el mismo pero bacán me gustó de hecho me sorprendió que no no sé si está lesionado pero Kid Lee que el año pasado fue la revelación de la Rebel Rumble que este año ni siquiera había participado no sé si está lesionado o simplemente Vince lo odia él no lo que pasa es que su pareja es Mia Yin la 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 de Retribution y ella dio positivo por COVID entonces probablemente él tenga COVID probablemente tenga COVID o sea no 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 hay nada afirmado no podemos decir así tiene pero es una gran posibilidad además que no no ha estado no ha estado en el rol las últimas semanas entonces sería una suposición válida creo yo puede ser por ese lado porque tampoco participó ningún otro miembro de de Retribution solamente Mustafa Lee solo Mustafa Lee no puede puede ser que tengas razón sí pero bueno viendo ya WrestleMania a quien ves que este yo creo que en el aspecto de mujeres ya hablando de los ganadores de Royal Rumble Bianca y Edge creo que en el ámbito femenino creo que está un poquito más claro a quien podríamos apostar pero en el masculino no lo sé estaba escuchando a Dave Meltzer que es el pata este que te filtra toda la información futura básicamente de la lucha libre y dice que lo más probable es que Edge vaya por Roman y Bianca por Sasha pero hay más seguridad en el ámbito de Edge que en el de Bianca o sea Bianca podría todavía ir por Asuka no sé qué opinas Radito Richie cuál creen que es el mejor escenario o si podría cambiar los títulos en el intermedio me gustaría ver a Bianca con Asuka creo que Sasha ¿sabes qué pasa con las mujeres hermano? creo que no sé si el roster es muy corto pero no salen de 5 o 6 luchadoras no sé si eso sea porque atléticamente y luchísticamente no son tan buenas como para dar un espectáculo y llegar al título mundial y por eso no salen de 3 o 4 de repente Sasha Charlotte Asuka Bayley de vez en cuando y quién más y creo que bueno Becky Lynch dime quién sale de esas 5 de ahí no sale la campeona creo que a Asuka sería importante verla defender el campeonato para que sea una campeona relevante si no va a ser una campeona fantasma como lo ha sido por ejemplo Bobby Lashley con el título de Estados Unidos no lo he visto defenderlo en las últimas semanas creo que lo he defendido una vez entonces si justo el lunes lo defendió contra Mario pero fue al toque hicieron una cortita y salió descalificado es un campeón fantasma entonces eso la verdad es que no le da importancia al título o sea también es un título de mierda que no sirve para nada entonces creo que en ese sentido le daría un poco de relevancia al título de Asuka en cuanto a hombres creo que Edge podría ir por Roman si es que damos por finalizada el feudo con Kevin Owens que tendría sentido y tienen tiempo para armarlo creo que sería interesante claro puede ser ahora hay que decir que estamos grabando esto martes Edge va a salir o bueno ya salió en NXT ha anunciado que va a ir a NXT para ver el tema saben que desde el año pasado hay precedente de que el campeón el ganador de la Rueda Rumble puede elegir a los campeones de NXT al parecer no va a ser así este año pero Edge igual va a ir porque bueno pues él él la tiene clara y creo que eso puede alimentar un poquito más entonces vamos a ver cuál es el cariño con Finn Balor ya lo comentaremos más adelante y nada creo que con Roman podría ser la famosa batalla de las lanzas que no vimos el año pasado porque Roman al final no participó de WrestleMania y cuando iba a enfrentar a Goldberg a pesar de que a ver seamos sinceros si bien Edge me parece más completo como luchador que Goldberg Goldberg tiene una mejor lanza y Roman también entonces pero igual sería interesante porque hay muchos otros factores no solamente la lanza y bueno también que Edge creo que cuando era full time antes de retirarse era más identificado con SmackDown ahora el show de SmackDown es básicamente el show de Roman está Paul Heyman que es un añadido interesante entonces vamos a ver vamos a ver Andrew si no lo elige a él no sé ahorita está con un feudo con Sheamus que dudo que llegue a WrestleMania creo que se acaba en estos dos primeros en estos dos siguientes eventos en Fastlane y Elimination Chamber y veremos porque yo decía si es que por alguna razón si es que por alguna razón deciden no contar con Bray Wyatt con The Finn o sea si que no es parte de las opciones Randy Orton puede ser una opción para enfrentar a Edge pero como a parecer si va a seguir ahí porque siguen con el tema de Alex y con Randy ya no es una opción entonces creo que lo vería más con Roman ¿tú qué dices Richie? creo que ponerlo con McIntyre medio que lo quema además porque Edge viene a ganar o sea gana Royal Rumble como Face y es difícil contar una historia de Face contra Face porque bueno ¿a quién quién esperas que gane? obviamente esperas que gane Edge pero le truncas el el mega push a McIntyre y creo que todavía no es momento no ha aparecido tiene que aparecer alguien level de Finn para detener su momentum creo entonces como se están pintando las cosas Roman siendo el heel más bravo de la empresa creo ahorita porque The Finn no lo considero un heel The Finn es más como un antihéroe un agente de caos y lo mismo con Alexa o sea son personajes que no tienen un interés por el título solo The Finn está coleccionando cabezas de personas que le han hecho daño en el pasado y ahorita está en Randy después puede ser Goldberg incluso si es que ese feudo se soluciona antes Goldberg puede ser una opción incluso para él lo más correcto sería que Edge pelee con Roman ¿no? y Bianca en verdad a mí me va bien contra cualquiera de las dos creo que sería mejor lucha o sea para mí sería más difícil de descifrar quién gana en casos en frente a Asuka o sea con Sasha tú dices que le ganaría de todas maneras ¿o no? sí yo creo que Sasha le gana no, no que Bianca le gana a Sasha ¿sí? sí es que además Sasha tiene una historia lo decía Cacerola de no defender su título por mucho o sea no durar mucho tiempo con el título mejor dicho sí esta es la primera vez que ha podido defender su título porque ella campeona como seis veces ya creo ha sido como cinco de Raw y en todas las veces que ha ganado el campeonato en su primera defensa lo pierde sí entonces esta es la primera vez que ha defendido el título y lo ha mantenido lo cual lo cual es una estadística bien bien loca sí 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 yo creo que Alexa sale de la escena del título para enfocarse en el feudo con Orton y Ray Wyatt entonces además que no lo mencionamos pero creo que coincidimos en que se pudo hacer más con su personaje en la Royal Rumble de mujeres sí sí de ella y que sorprende que The Finn no haya sido parte de de la de hombres de la de hombres no tanto como un participante sino como para digamos eliminar a Orton de alguna manera ¿no? o sea yo pensando haciendo así booking imaginario decía Orton tranquilamente podría haber entrado antes o sea regresar de la elección antes cuando estaban en los Final Four o un poco más y cuando parecía que iba a ganar ahí es donde aparecía The Finn pero al final se decidió que no entonces bueno eso pues ya veremos cómo se desarrolla pero por lo que hemos visto en Raw ayer la historia con Alex y con The Finn continúa eso sí está clarísimo pero pero nada gente esta ha sido nuestra primera versión de Mermeleros Wrestling ya saben nos pueden dejar en los comentarios o pueden compartirlo si es que les gusta este tipo de contenido estas conversaciones pueden compartirnos y pueden encontrarnos ya saben en las redes sociales en Instagram en Twitter en Facebook este programa lo pueden escuchar en Spotify en Apple Podcast Google Podcast y en versión video en YouTube y obviamente al canal de YouTube pueden suscribirse pueden dejarnos sus comentarios y darnos un like a este video si es que les gustó para que más gente pueda encontrarnos y así poder monetizar y si por alguna extraña razón llegaron a este video primero también tenemos uno de fútbol en donde subimos contenido semanalmente y ahí llevamos como ¿cuántos? 6 meses 5 meses creo subiendo contenidos 4 estamos desde septiembre vamos como 20 programas más o menos por lo menos entonces también pueden ahí ver escuchar nuestras cositas y compartan ya estamos para explorar lo que nos gusta multifacéticos somos al parecer somos mira a mí no me gusta decirlo pero como Prado es fan va a decir somos como Billy Butter porque podemos hablar de política y fútbol el rey de la brutalidad o sea brutalidad deportiva yo con que ni mates de la política ahí no más qué bueno que has deslindado de esa manera porque si no ya te poníamos la cruz volvíamos a dueto pero Richie no mentira este bueno nada gente nos despedimos y ya saben compartannos y nos vemos en una próxima vez adiós chau gente chau gente que va a la chau gente Just like that